No creerás que yo te tengo olvidado Lo que escogí, lo de mí Te llevo y en mi corazón Como un anillo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ramao Yadi, 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 oh Yadi, 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 oh Yadi, yadi, sedate Pero, ay, ay, ay Y parito, guati ya Ya lo majan es lo peor Uquiza, ve, no, guati ya Me titula por mi afición, a nadie me acordó, que de nuevo a victorias de mí. Salud y tu adicto, aunque en un gran palacio aquí, no es mi perro, siempre va a decidir. Y grita los días, rena de batalla, al baile, la batalla, la batalla, la batalla. Con la batalla, con la batalla, y la sangre se viva, y de Madrid hay que animar a abandonar. Y ahora me veo solito, y maldita, y sin querer. Y sé que tiene, que dicen que tiene, sé que tiene, que dicen que tiene, y las atombas, nunca caen. Hay una madre y no te va a caer, el espíritu me quiere indicar. Que no, vamos a de que eso, pero que dicen que tiene, sé que va a pedir, y los atombas, nunca caen. Que van los híbridos, con el más a gente, ya me viene, pero que me la casas y las atornas. Y de que... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!